Déjame preguntarte tu opinión. Ya ves que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el marco de la consulta popular para juicio a expresidentes, dijo en algún momento, no hemos presentado ninguna denuncia contra expresidentes y que no es lo suyo la venganza política. Bueno, pues ahora échale esta leña al fuego. El Instituto Nacional de Acceso a la Información ordena a la Unidad de Inteligencia Financiera revelar denuncias contra expresidentes desde Salinas de Gortari hasta este sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, planteó que en el caso de exfuncionarios o funcionarios de alto nivel, cabe una excepción a la regla de confidencialidad. También expuso que se efectuó una prueba de interés público para determinar la viabilidad de dar a conocer la información solicitada. El Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI por sus siglas, ordenó hoy a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dar a conocer el número de denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República de 2005 al 30 de agosto de 2021 en contra de los expresidentes y el actual mandatario de México por operaciones con recursos de procedencia ilícita y corrupción. Y cito lo que se detalla en un comunicado. El sujeto obligado debe desglosar la información por nombre de cada uno de los expresidentes de México, es decir, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como del actual titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador. Y también precisar el mes en el que se presentó la denuncia y la delegación de la Fiscalía General de la República que la recibió, insisto, esto a través de un comunicado. El INAI, otro órgano autónomo con el que ha chocado el presidente Andrés Manuel López Obrador, se me viene a la mente si buscarían desestabilizar con esta petición porque el presidente ha sido muy cuidadoso de no patear la vitachera a lo tonto con este tema de los expresidentes. Incluso él siempre dijo que iba a votar en contra de la consulta popular para el juicio a expresidentes, Manuel. Incluso, Vicente, también hay que recordar que sí, a ver, en el caso de la unidad de inteligencia financiera este es un tema bastante interesante y al mismo tiempo preocupante. A ver, en estos dos periodos que ha tenido la unidad de inteligencia financiera tanto con Santiago Nieto como con Pablo Gómez creo que han habido resultados bastante buenos. También en esta época de Pablo Gómez hace unos días nos enterábamos de cómo la UIF le había congelado las cuentas a la exesposa de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, a Karime Macías, quien todavía se encuentra en Londres donde tenía una residencia tan solo unos kilómetros del Palacio de Buckingham, o sea, vivía tan solo unos metros de la reina de Inglaterra básicamente con eso te explicamos tú la corrupción. Recordarás que se le acusaba un agravio al erario de Veracruz por más de 112 millones de pesos ya con toda esta congelación de cuentas por parte de la UIF pero de Pablo Gómez. Bueno, en este caso el INAI, un instituto que ni siquiera era relevante para los políticos hasta hace unos días, te acordarás también que Peña Nieto no lo podía ni siquiera mencionar en el instituto de este instituto, bueno, ese es el INAI. El INAI es uno de los elefantes románticos burocráticos más grandes que me parece que hay en la administración pública porque para hacer solicitudes para que las dependencias, en este caso Hacienda de información tiene que pasar un montón de trámites, va a tardar mucho, meses, años, quién sabe, y bueno, eso para los políticos, imagínate para los periodistas, que busquen información a través de números y transparencia y simplemente hay que esperar largos tiempos. Ahora, sospechosamente y como tú bien lo mencionas y creo que aquí está el eje central de todo este asunto, es que el INAI es un organismo autónomo, no depende del gobierno federal, no está subordinado bajo ninguna influencia del titular del Ejecutivo, busca ahora solicitar a través de Hacienda recordar que la UIF es una dependencia de la Hacienda y la Hacienda obviamente depende del presidente, así que prácticamente Pablo Gómez tiene dos jefes, el primero Rogelio Ramírez de la O y el segundo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una dependencia que obviamente está vinculada y va directamente a la subordinación del presidente de la República menciona que, a ver, queremos información de los expresidentes, meses, montos, denuncias, a ver qué tienen. Entonces, si se llega a encontrar algo que digo, es bastante legítimo que la UIF investigue a este tipo de personajes, entonces es una buena oportunidad para la oposición, pues no que no eres vengativo, no que bla 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 bla, ya me los puedo imaginar diciendo que López persigue a los expresidentes, ¿no? Este estilo de panfletos que ya son bastante repetitivos, Vicente, pero creo, creo que si se llega a encontrar algo o no, si se llega a encontrar algo, que bueno, digo, yo estoy a favor de que se investigue a los expresidentes, incluso si es por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la idea de la no venganza, pues es que no se trate de venganza, se trata de justicia, porque son adeudos que todavía vamos a seguir arrastrando, nada más cedillo con el coba-proba, uno se va a morir y no vamos a terminar de pagar la deuda, los que saben dicen que la terminaremos de pagar en el 2076, quienes nacieron en el 94, para que llegue el 76, ya van a tener como 80, 90 años, la expectativa de vida en México es de 74, o sea, es todo un enrollo y nada más hablando de cedillo, podríamos hablar de las privatizaciones y más de movimientos bancarios, pero en este caso, si se llega a encontrar algo, que bueno, y si se llega a encontrar nada, que no hay información, bueno, pues ahí vamos a ver, vamos a ver la reacción de la oposición, que creo que es minoritaria, pero para nosotros es de bastante interés que desde el gobierno de la república, pues la propia UIF, es investigando estos personajes. Así es, mi querido Manuel, y nada más.